Hola, soy Santiago y estás viendo los videos de José Miguel Rose. Y recuerda, evita tocarte. ¿Qué onda, banda? Bueno, como vieron el título del video, en este video voy a pegar... Aquí está Cristóbal, saluda Cristóbal. Bueno, vamos a pegar como anuncios de que nos encontramos un iPhone 12, como pueden ver aquí mi diseño del iPhone 12, con seis cámaras claramente. Pero bueno, dice, ayer me encontré un iPhone 12 en esta zona, si es tuyo, llama a este número para que pueda regresártelo ya. Si alguien llama, pues... Y viene mi número. Pues alguien llamará, si viene el número de Cristóbal, que lo voy a pixelar, para que no toda la banda lo... Le marque a Cristóbal. Pero bueno, si están viendo este video es porque alguien sí marcó. Y bueno, ya continuamos con el video. Voy a bajar a pegar el primer letrero aquí afuera de un banco. Ahorita lo voy a grabar como lo pega. Pero obviamente con cubrebocas y todo. Mira, ponte el cubrebocas. Porque a pesar de que estamos haciendo esto, hay que usar cubrebocas, hay que protegerse porque seguimos a media pandemia. Pero bueno. Bueno, ahí pueden ver cómo Cristóbal va a cruzar la calle. Y se dirige a pegar el... Pues vaya, nuestro cartel de que nos encontramos del iPhone 12. ¿Qué hace regresando? Ver cómo está regresando Cristóbal con el papel. ¿Por qué no lo pegaste, güey? Hay un policía ahí, me dio miedo. ¿Dónde está el policía? Ahí, al lado de... Ahí, derecha, derecha, derecha. ¿Dónde? Ahí, ahí ya lo vi, ya lo vi. Después de como 10 minutos de discutir, porque a Cristóbal al parecer no le agrada la idea de pegarlo ahí, ya se dirija a pegarlo nuevamente. Ojalá ahora sí lo pegue porque pues la vez pasada nada más. Fue, ¿sabes qué? Me voy a hacer bien, güey. Voy a dar al rol por acá. Dio la vuelta, se fue caminando. Ahí lo podemos ver. Ya viene regresando Cristóbal exitosamente. Ahora sí lo pegó. No sé si se vea porque mi teléfono tiene medio mal zoom. Bueno, ahí pueden ver que está el letrero entre las dos puertas. Ahora me bajé yo a pegar el cartel aquí en Soriana. Como pueden ver. Lo voy a pegar aquí porque aquí también hay mucha gente. Más al rato, ahorita no hay tanta. Pero... Sí hay. No sé si se escucha. Pero bueno. Lo voy a pegar aquí. Como pueden ver ya lo pegué aquí al lado de las promociones de Soriana. Y entonces esperemos que alguien marque para poder regresar al teléfono. Lo iba a grabar pegándolo, pero bueno. Al parecer no puedo grabar mientras pego y corto la cinta adhesiva. Pero bueno, el punto es que ya lo pegué. Entonces esperemos que alguien marque. Y en caso de que nadie marque, pues vamos a pegar más letreros. Para que lo vea más gente. Bueno, ¿quién habla? Bueno, hablo por el iPhone que no trae, es mío. Ah, bueno, pero o sea, solo para confirmar que si usted sea el dueño, ¿puedo hacerle unas preguntas? Pues, ¿para qué? No, solo para estar seguros que si es el dueño y no se lo voy a dar a alguien equivocado. Bueno. Más o menos, ¿por dónde cree que pudo haberlo perdido? Pues, este, aquí en Oaxaca, por Soriana. Y más o menos, ¿en qué parte de Soriana? O bueno, ¿por dónde? Pues, este, por la puerta de Soriana. Ok. ¿Por dónde? ¿Y recuerda haberlo perdido con funda o sin funda? ¿O cómo lo...? No, sin funda. Ok. Como en la foto, como en la foto de Juanito. Ah, ok. ¿Y no usaba funda para protegerlo ni nada? No. Solo los cuido bien con funda. Ah, bueno. Y más o menos, ¿cómo cuánto le costó el teléfono? Solo para saber si sí se sabe el precio y si lo compró usted. Claro, claro. Como 15, 20 mil pesos. Ok. ¿Y más o menos hace cuánto lo compró? Pues, cuando acaban de salir hace como tres meses. No, pues, debe estar un poco difícil, ¿no? Porque, digo, el iPhone 12 todavía ni sale, ¿no? El más nuevo es el 11. Eres un pendejo. Ahorita justamente estaba editando el video ya para subirlo. Bueno, el video que ustedes están viendo en estos momentos. Y alguien le volvió a llamar a Cristóbal por el iPhone 12, pero... Me marcaron. O sea, contesté porque vi el número raro, pero no me acordaba de lo del iPhone. Y me dijo, hola, hablo por lo del iPhone 12. Y justo corrí para decirle a José Mí, pero me colgó. O sea, que en total dos personas llamaron para preguntar por el iPhone 12. Pero bueno, en fin, solo pude grabar una porque la otra colgó al instante, como ya les dijo Cristóbal. Pero con una fue suficiente para el video. Y esto fue todo por el vlog de hoy. Espero les haya gustado. Compártanselo a sus amigos de la escuela. Y también a sus amigos que llegaron fuera de la escuela. ¿Por qué no? O sea, amigos de la escuela y amigos de fuera de la escuela también. Y un saludo a mi hermana Alessandra Buile. Y nos vemos en el próximo vlog. Bye. 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 No sé si grabaste eso, pero cuando llegué, o sea, se me quedaron viendo como si fuera a poner una bomba. Je, je, je.